Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Grande estrella por favor Me puedo estimular con música de alcohol Pero aún siento más ¡Bandes ojos! Siento que voy a ver ¡Bandes ojos! Siento que voy a ver Siento que voy a ver ¡Bandes ojos! Siento que voy a ver ¡Bandes ojos! Siento que voy a ver ¡Bandes ojos! ¡Bandes ojos! Siento que voy a ver ¡Bandes ojos! Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad ¡Bandes ojos! 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 Cuando es como, siento que no iré Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es como, siento que no iré 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 Andas con vos Siento todo el día Andas con vos